3, 2, 1 3, 2, 1 Que no te quede duda de lo que por ti siento yo Porque yo te escribí para decirte que te quiero Que siempre verte sonreír espero Yo te canto mientras mi abuelo toca guitarra desde algún lugar del cielo Hijita te agradezco por mi padre, por tu empeño Y creando con valores que hoy enseño a mi pequeño Por darme a mis tíos y nunca rendirte Un orgullo a ser tu nieto es algo que quería decirte Meredaste varias cosas probablemente El gusto innato que tengo por el agua ardiente Unas enseñanzas que no se pueden ver Y el color que llevo con orgullo sobre la piel Ser tu descendencia para mi es algo divino Y aunque sea de barrio me hace sentirme campesino Quisiera volar en el tiempo como aladino Y le dijeras a mi abuelo que ensillara mi comino Tantos recuerdos bonitos llevan bajo la suela Como cuando quitaban al viejo Vincent por la novela Quisiera que Gabo nuestra historia escribiera Y me diera otros 100 años de guaro junto a mi abuela Es para ti viejita linda que escribiera esta serenata No, 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 que no te quede duda De lo que por ti siento yo Porque yo escribo para decirte que te quiero Que siempre verte sonreír espero Yo te canto mientras mi abuelo Toca guitarra desde algún lugar del cielo Muy bonita Gracias mi proyecto Tocamos mucho a divergen ¡Gracias!